¿Cómo estamos familia? Ojalá que vaya todo bien, que estéis mejor que yo porque esta mañana bueno, para el que me haya echado de menos en streaming me estaba muriendo de dolor de cabeza de estómago, malestar general loco, pero el que va volando, el que va muy bien es nuestro amigo Jojeta, Jojopium, que ya ha terminado esa serie de streams que dijo que iba a hacer hasta alcanzar el rank 1 creo que ahora tendrá un par de semanas, bueno, no llega un poquito más de relax porque una de las preguntas que más me hace todo el mundo es ¿cuándo viene Europa? en principio llega como el día 1 o 2 de diciembre, no sé exactamente, es decir, a principio de mes, ya sabéis que en el evento de COI del día 6 de diciembre, si no me equivoco va a estar Jojopium va va a debutar, por así decirlo aunque sea en un amistoso, contra Carmine Corp, ya con los rosters de la temporada que viene y creo que hay varios temitas que me gustaría tratar, ¿no? sobre sobre el jugador, ya sabéis que hablo mucho de de Jojopium porque para mí, oye, siempre he sido muy fan, ¿no? desde el principio es uno de esos jugadores que tú notas que es diferente tanto a nivel personalidad, cuando lo escuchas en la entrevista, como cuando le ves jugar y sí que hay varias cositas que quiero comentar, lo primero, por supuesto, ese rank 1 de de Norteamérica que es verdad que creo que es una solo Q respecto a la europea yo diría que algo de peor calidad estuvo hace poco también Palafox, estuvo también Dokla en Europa pudieron comparar y la conclusión que sacaban es que decía que en general mecánicamente hay muy buen nivel en NA incluso mejor que en Europa cuando llegas a Hagelo todos estos jugadores que veis aquí Yusinbaby que creo que es chino bueno, está aquí Hapa Top 9 hay muy muy buenos jugadores mecánicamente hablando en en Norteamérica incluso cuando estás en Master y demás porque también hay muchos jugadores chinos que juegan no sé si con 100 de ping o con cuánto jugarán que son muy buenos y luego también tienes que muchos jugadores latinos del server de LDA o sea, de lo que antes ya de LDA como José Deod y demás lo que es top del servidor también juegan mucho en Norteamérica y al final pues te enriquecen ¿no? un poquito el server de jugadores buenos pero que a cambio sí que es verdad que el macro en Norteamérica es sustancialmente peor que el de Europa de hecho decían creo que comentaba Palafox en en el streaming ¿no? que se pasó por el chat que en Europa los jugadores son mucho más inteligentes que neneas son bobos bueno no sorprende ¿no? este dato por lo que sea y Jojopin ha conseguido el rank 1 1877 LPs con un 64% de winrate en 277 partidas ¿no? no está mal al final son muchas partidas teniendo en cuenta que el reset fue pues durante durante el mundial justo al empezar y sí que otra de las cosas que ha hablado mucho la gente y que yo notaba de queja es oye ¿por qué Jojopin está jugando tanto? a lo mejor el yo ya Álvaro Mirwin y demás no ¿no? creo que hay que tener en cuenta una diferencia importante y es que Jojopin acabó la temporada en agosto ¿no? acabó en no llegaron ni a la final de la LCS así que lo que está siendo ahora este mes de noviembre de vacaciones un poquito del resto de jugadores de MDK Jojopin la tuvo pues septiembre octubre que ha estado bastante tiempo un poquito más de relax y que ha jugado solo Q pero evidentemente no estás en activo como hasta el mundial que ha estado MDK ¿no? que el rodaje es mayor así que aclarado un poquito esto porque he visto mucho drama al respecto pues sí que es verdad que el grindeo de los últimos días ha sido admirable pero el motivo es ese él ya había tenido sus sus vacaciones ¿no? una de las cosas que más a mí también me ha podido sorprender es el cómo con qué política ¿no? o qué toma de decisiones también en Pixivans ha tenido porque está claro que si él y esto vamos lo veo al 100% si él hubiera tenido claro por eso perdí otro otro par off stream creo si él hubiese querido simplemente subir al rank 1 independientemente de con qué campeones evidentemente no habría jugado 18 games con Ambesa siendo varios prácticamente first time spameó muchísimo el Atrox ha abusado bastante del Smulder yo creo que si él hubiese piqueado solo pues a lo mejor Jonne Orianna Huey por ejemplo obviamente habría subido antes y con muchísimo mejor win rate ¿no? pero sin embargo pues le hemos visto probar el Ezreal probar diferentes cosas se jugó un set también con el que ganó ha jugado bastante rise que creo que no ha ganado prácticamente ninguna ¿no? pero históricamente ha sido un campeón que siempre le ha gustado y por eso lo ha jugado también ¿no? el win rate igualmente sigue siendo bastante bastante loco ha jugado mucho brawl hemos visto hasta jugar Timo también por hacer content así que podría incluso haber sido más sorprendente qué valor le damos a esto porque sí que quiero también poner un poquito los pies en la tierra de la gente Hojopin en Soloku normalmente siempre ha sido así ¿vale? o sea es un jugador que evidentemente mecánicamente en este servidor incluso también cuando ha ido a Corea y demás se pasea o sea es muy superior al resto pero por talento puro ¿no? y no significa que luego pues vaya a ser el mejor de la leg ni mucho menos ¿no? objetivamente hablando lo que yo creo sinceramente es que si no es top 2 de la liga es decir yo podría aceptar que fuera peor que Caps para mí estaría desaprovechando su potencial y el talento que tiene o sea todo lo que no sea para Hojopin ser top 2 para mí es un fracaso para él porque tiene la las aptitudes ¿no? para conseguirlo y si no lo consigue es por evidentemente falta de actitud ¿no? así que creo que tiene la obligación de serlo además también un poco por el esfuerzo que ha hecho el club para traerlo no sé cómo llevar a esa presión yo creo que él es una persona que realmente le da igual ha subido el rank 1 como vemos de jajas de risas o sea va sobrado a nivel de de talento pero sí que hay un tema que quiero que a lo mejor a algunos puede parecer una tontería pero a mí personalmente esto me parece relevante podéis ver aquí un poquito cuál es el historial de streamings de de Hojopin desde el principio ¿no? desde que existe un poquito su canal y como podéis ver aquí nunca ha tenido esa constancia y creo que eso se aplica a su persona en todo ¿no? inclusive a lo que puede ser la ética de trabajo en el día a día ¿no? esta ha sido la primera vez en toda su carrera porque yo he visto muchos streams de Hojopin incluso este año de hecho diría que este día parece que es el que se puede ver por ahí que estaba resubido a YouTube creo recordar y él decía bueno haré más streamings ¿no? que me ha molado luego como podéis ver la constancia no se ha producido sin embargo esta vez ha sido capaz de decir yo tengo un compromiso quiero conseguir el rank 1 quiero hacerlo en streaming todos los días a la misma hora bueno una hora más una hora menos solía avisar el día de antes pues dependiendo de lo que tuviera que hacer luego a lo mejor se queda un ratito más pero el tío por primera vez en en toda su vida prácticamente ha podido ser constante con el streaming esto para mí puede ser extrapolable a todo lo demás ¿no? y creo que ha entrado en una fase de su carrera en la que se ha dado cuenta de que no vale solo con el talento que tiene porque vosotros cualquiera que haya seguido un poquito la LCS este año y años anteriores él sabía que mecánicamente era el mejor de la liga ¿no? que no le tiene que temer a nadie y siento que quizás este año le ha dado para abrir los ojos ¿no? que si no trabaja bien que si no cuida tampoco la dinámica del equipo hay muchos vídeos de Clown en el que tenga curiosidad para verlos un poquito ¿no? de dinámicas de situaciones que han pasado a lo largo de la temporada de discusiones con Blaber y demás en el que yo creo que él en parte también es muy responsable de ello se ha visto metido en esa espiral de nos la pela nos la pela nos la pela somos mejores al final acabaremos ganando ha pasado con Blaber ha pasado con Berserker ha tenido o sea lo que sabemos también de las screens hablando con la gente es que Blaber de repente te flipea un cangrejo porque es un poco el meme que tiene pero es que es algo que es real se muere Ho-Ho-Pin empieza a flipear también y eso es un descojone ¿no? eso ha sido un poquito el resumen de lo que ha sido Clown 9 luego se tiltea Berserker discuten tal y movida que luego encima se quedaba ahí enquistada porque tenían no tienen oficinas ¿no? vivían en la misma casa o en una casa de al lado pero duermes bajas al salón y ahí tienes los peces ¿no? para las screens y creo que honestamente esto es mi sensación después de verle mucho el stream de conocerlo como os digo ya desde la época de Devil Geniuses los dos años de Devil Geniuses un poquito también el anterior en Challenger y este año en Clown 9 creo que se ha llevado una hostia dura creo que ha visto que no basta solo con el talento que tiene creo que por eso también ha optado por un proyecto que es muy centrado en el trabajo que luego independientemente de cómo trabajen quizá llega el día y se la rascan ¿no? puede pasar vamos a asumir que eso es posible ¿no? no lo creo pero podría ocurrir ¿no? y ha priorizado un proyecto muy centrado en el trabajo en un sistema en un modelo en tener una disciplina bastante más rígida de lo que había en Clown 9 y para mí eso junto a esta situación a mí me invita a pensar que de alguna manera hay algo en él que ha que ha despertado creo que también lo dijo Berserker al acabar la temporada que se ha dado cuenta de que he tirado este año esto no es lo que quiero habré ganado mucha pasta pero no hemos hecho las cosas bien y como fan de Jojopium aparte de obviamente también de Koi tengo la sensación de que lo va a dar todo y tengo muchas esperanzas en que para la LEC ya no solo para lo que es evidentemente la el propio equipo de Koi ¿no? el mismo puede ser un año espectacular sinceramente creo que puede marcar la diferencia y ser el principio de algo bueno ya haremos en su momento también un vídeo hablando pues quizás de las expectativas pensando más a corto plazo en invierno y demás pero sí que auguro una buena dinámica de trabajo me da la sensación de que realmente ha dicho ¿vale? ya está ya basta de maulear voy a tener disciplina llegando a tiempo además se le hacía la broma ¿no? porque lo que hemos dicho en otros vídeos o sea hay parte de verdad en lo de llegar tarde parte de exageración pero está claro que había cosas en las que tenía que mejorar ¿no? y en este caso pues para mí la disciplina que ha tenido con el streaming indica bastante que obviamente tendrá que ver mucho el hecho de que haya tenido tanto cariño que haya tenido tantos viewers pero se ha involucrado con la comunidad ha estado con Ibai hasta ha hecho el costream ha estado viéndolos en por el compartir pantalla ha intentado pues con el Duolingo ¿no? aprender español no sé si ahora lo hará fuera de streaming ojalá que sí y yo lo veo realmente motivado así que tengo muchas ganas de ver este año también hay que mencionar a jugadores como Camilu que le veo super tryhard también en solo Q el propio Skumon creo que una horna de jugadores que están sustituyendo a los que ya llevaban muchos años varios de ellos no sé si decir quemados o que ya habían perdido ese fuego de quiero ganar quiero ser la mejor versión de mí y tengo cierta esperanza en que insisto ya estará la gente humo tal no creo que vaya a ganar el mundial a Europa no creo que vaya a llegar a la final pero el primer objetivo que hay es el de entrar en el camino de la mejoría y va a ser cuestión de tiempo en el momento en el que estés en la senda de mejora y de hacer las cosas mejor no vas a ganar el mundial en un año ni probablemente en dos pero sí que estás más cerca que cuando tienes a jugadores diciendo que es imposible ganar el mundial y que no lo dan todo porque saben que no van a ganar así que para mí esto lo represento un poquito Jojopion como digo Camilo el Deretics prácticamente todo el roster Deretics ves esa sensación Nac Naco Skumon está grindeando una locura para G2 Rank 1 con récord también así que no sé chicos tengo muchas muchas ganas de de leg así que no sé cómo lo veis yo es que soy muy optimista o sea de verdad que creo que es relevante todo esto que está pasando con Jojopium y que tiene valor el que haya sido capaz de hacer eso con los streams y poquito más os leo un poquito me comentáis como lo veis vosotros qué expectativas tenéis y nada de nuevo agradecer el apoyo también al canal de videojuegos me hace mucha ilusión la gente que os habéis suscrito y que estáis viendo los vídeos ahí para sumar horas de visitas y poquito más un besito muy muy fuerte chicos y nos vemos en próximos días chao chao